Benin en el mapa Mundi, en África. Benin en el mapa de África. Países con los que tiene frontera. Níger. Nigeria. Togo. Burkina Faso. Capital de Benin, Porto Novo. Moneda de Benin, Franco CFA de África Occidental. Bandera de Benin. Superficie de Benin, 112.622 km2. Habitantes de Benin, 12 millones. La ciudad más poblada es Cotonú. Novo, Cono. Buscamos para ver el mundo. Leas unidades de Benin. Parabéns, 12 millones. Novo, Cono. Actuación.